Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Rueda y esto es para El Influyente. Está con nosotros, me da mucho gusto que esté una luchadora sindical de mucho tiempo. Es actual legisladora local del primer Congreso de la Ciudad de México, gracias a la reforma que se hizo a la primera Constitución que mañana, porque hoy es lunes, y quiero agradecerle a Leti Varela, que es día feriado y estás aquí. Muchas gracias, Leti, por estar. Muchas gracias. Oye, y precisamente mañana se cumple un año de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. Tú conoces bien el tema y déjame decirte que ustedes tienen de septiembre para acá, pero los que conocen de este tema dicen que los diputados locales no han hecho la tarea precisamente para que esta Constitución tome plena vigencia. Muchas gracias, primero por invitarme. Somos amigos desde hace tiempo. Gracias por darme el micrófono, por también compartir mis ideas, las ideas de Morena. Te lo agradezco mucho, Adriancito. Y sí, mañana va a haber una, primero una sesión solemne, en donde va a estar con nosotros mi queridísimo maestro Batis. Y bueno, va a tomar la palabra Lilia Rosbach, que también es de la bancada, es la bancada de Morena, que también fue constituyente. Y bueno, pues vamos a hablar de la, pues de la mejor Constitución, ¿no? Que tenemos. Yo creo que en varios países ni siquiera Obama tiene esta Constitución, es una Constitución vanguardista, ¿no? Es una... Pero está en el papel nada más, ¿no? No se ejerce precisamente porque... Yo creo que sí, mira, muchas, muchas, por ejemplo, ser incluyente, ¿no? El FTV, TTI, que los animales ya son unos seres sintientes. Yo creo que, creo que vamos por muy buen camino, que vamos por un muy buen inicio. Bueno, cuando llegó Alejandro Encinas, que fue el presidente del Constituyente y que llegó de compañero diputado tuyo, me acuerdo que cuando iban a arrancar ustedes en tu fracción de Morena, decían que iban a sacar una ley por semana, precisamente para cumplir con los tiempos, pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué crees que no? Mira, este primer congreso tiene una tarea enorme, ¿no? Tenemos que cambiar casi 300 leyes, ¿no? Tenemos que armonizar casi 300 leyes. Yo que soy presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, tenemos que hacer una ley y, bueno, y hago un comercial, va a haber foros para que los ciudadanos participen y que esta ley sea una de las, pues, de las leyes perfectas, porque ese es el problema que todos los ciudadanos se quejan, ¿no? La seguridad o la inseguridad. No, sí, es un problema muy fuerte. Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo. Ya se lanzó la ley de pueblos y barrios, algo que no había, ¿no? Algo que una de las compañeras, Lupita Chávez, lo hizo excelentemente bien, darle voz, ¿no? A los pueblos y barrios. ¿Cuántos años han pasado que nunca se les ha tomado en cuenta? Ya se hizo esa ley, la ley de transparencia. Yo creo que vamos bien. Vamos un poquito atrasados, y no te puedo mentir, pero yo creo que en este segundo periodo vamos a avanzar muchísimo. Oye, en eso que van un poquito atrasado, hay muchos... Oye, o sea, qué mal onda. No, pero déjame decirte por qué el sarcasmo. Porque incluso la gente que conoce de esto dicen que ya cayeron en algún incumplimiento, que si alguien se quejaba a la Corte, los tendrían que sancionar ustedes. Porque hay tiempos perentorios, tú por supuesto lo sabrás más, por ejemplo, para crear la fiscalía, que es donde se fue tu ex coordinadora Ernestina Godoy, de procuradora, y que ya no se cumplieron con los tiempos, y entonces que están haciendo acuerdos en la Asamblea para pedir prórrogas. Sí, se han pedido prórrogas, no muchas, pero sí se han pedido precisamente en una de estas. Y todas las fracciones parlamentarias lo han aceptado, porque sí es mucho del trabajo que tenemos ahorita en el Congreso. Yo, por ejemplo, estoy metida en el tema de la inseguridad. Estos foros nos van a ayudar mucho. Ir de colonia en colonia, porque aparte es diferente la problemática, bueno, todo el mundo lo sabe. No sé, tal vez de Iztapalapa, con Benito Juárez. Entonces la problemática es totalmente diferente, y eso es lo que queremos. Salir a la calle. Por ejemplo, ahorita ya está también la ley de participación ciudadana. Democracia directa, que le dicen que eso está padrísimo. También ya se empezaron a hacer foros. El diputado Martín anda por todas las alcaldías. Y bueno, lo que queremos es que ahora sí participen realmente los ciudadanos, no como era antes. Por ejemplo, también queremos acabar que cada año haya una votación para que designe los mismos ciudadanos o los vecinos el comité vecinal. Pues había tanta injerencia en las alcaldías que ya no sabía si de verdad era ciudadano o le pagaba a la alcaldía, ¿no? Y luego cobraba. Sí, y entonces los ciudadanos se quedaban indefensos porque solo quedaban las personas que recomendaban las alcaldías, ¿no? Sí. Oye, dices que son 300 leyes alrededor. Casi, alrededor que tenemos que armonizar. Bueno, haciendo cuentas, si un año tiene 365 días en promedio, ¿sí les va a dar tiempo en dos años y medio? Sí, claro que sí. Sí, mira, la verdad. Si sacamos un promedio, pues no, no, no. Digo, no, vas a ver que sí. Denos el beneficio de la Odea. Mira, hoy estaba en un chat y la gente ya reclamaba muchos cambios inmediatos y yo les decía, oigan, denos chance, ¿no? O sea, apenas van 60 días del nuevo gobierno de nuestro superpresidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo decía, bueno, tanto rezago de los 80 años del PRI y 12 del PAN. O sea, de verdad que dejaron un país terrible, Adriancito. Entonces, denos un poquito de chance, vamos muy bien. Yo, por ejemplo, que mi diputación comprende el Distrito 26, que es Benito Juárez y Coyoacán, hoy estaba con unos vecinos de Coyoacán y no había uno solo que conociera a su diputado anterior, ¿eh? Y ahora de verdad que los diputados estamos... Porque así, bueno, así yo crecí. O sea, a mí no me cuesta trabajo ir a un mercado y preguntar o ir a las calles y preguntar. A mí no me cuesta trabajo. Yo creo que si hacemos algo, los diputados o la jefa de gobierno, el presidente de la mano de los ciudadanos, vamos a tener éxito. Yo estoy convencida de eso. ¿Tienes razón en esto que los diputados, la mayoría no regresa de sus distritos, no saben ni quiénes son? Y la otra, que, bueno, es un tiempo todavía corto para saber. Pero hacia el interior de tu bancada, lo que más ha destacado son los escándalos. Más que la... Son muchos. Tienen mayoría. No, absolutamente. Bueno, ya con sus aliados sí. Pero son tantos que, como ya no tienen enemigos ahora, se pelean entre ustedes, entre los propios diputados de Morena. Y te pongo un ejemplo, han cambiado, pues en estos cinco meses ya tienen dos coordinadores. Mira, lo que pasa es que somos como un grupo muy plural, ¿no? Y aparte no es el que nos den el dedazo y que sea este. Todos participamos, a todos se nos escucha, el mismo coordinadores y los dos vicecoordinadores, porque nos queríamos sentir como más representados. No, pero tú sabes que eso no funciona. ¿Son siete para tomar una decisión? No, pero sí funciona, te lo juro. ¿De veras? Sí funciona. Y bueno, una de mis propuestas, que ya lo dije, pero todavía no, porque tenemos que hacerlo en blanco y negro, reformar el órgano interno o la ley interna de nosotros, en que haya dos vicecoordinadores y que haya cuatro del comité político que le dicen. Yo lo que propongo es que ese comité político sea rotativo. Te voy a decir por qué, porque es más sano, porque es más sano que todo el mundo estemos enterados de todos los temas, desde el económico hasta el político. Entonces, que esos cuatro, que ahora sí, sí los ubicas quienes son, pues bueno, que dentro de cuatro meses seamos otros cuatro y así, y que todo el mundo estemos en la toma de decisiones. ¿Ya viste la nueva iniciativa que mandó el presidente de la mesa en la Cámara de Diputados? Donde ya no quiere que la Jucopo sea la que tome todas las decisiones. Lo que quiere hacer Porfirio, ¿no? Lo que quiere hacer Porfirio. A ver si lo dejan, ojalá que sea. Bueno, sí. Ese señor Mecanovell le mando un saludo. Eso debería de ser también en este consejo local, que todos tomemos la decisión y no solamente que son seis o los que están ahí tomando la decisión y ya solo bajan la instrucción y entonces ya tú lo tienes que acatar. A mí se me hace que es muy sano lo que nosotros estamos haciendo. Más que ver lo negativo, Adriáncito, lo veo muy positivo. Pero fíjate, a ver, sacándote a ti que te conozco, que tienes otra trayectoria, que eres luchadora sindical, que vienes de una lucha social muy importante. Déjame retomar lo de tu fracción. Me acuerdo cuando arrancaron en este congreso, hicieron lo que hacen hasta los PRIistas. Ahorita vas a decir si no. A Jesús Martín del Campo, el presidente actual de la mesa, pues lo mandan al PT. Le quitan a un diputado al PRI para mandarlo al PT para hacerlo fracción y que se quedaran ustedes con la Jucopo, como llamas, y con la presidencia de la mesa. Y mandas a un diputado de usted, no, tú, por supuesto, tu grupo manda a un diputado, tú, a Fernando Aboites, lo manda al PES para que hagan dos, para que hagan grupo. Una fracción. Sí, se reparten así. ¿Tú crees que eso es democrático? La gente que votó por Martín... Fueron decisiones, mira, al final yo creo que les vamos a dar muy buenos resultados. Yo creo que les hemos estado dando buenos... No, no, pero de origen, de origen... Yo creo que fueron decisiones. Bueno, dime si no es una... Son acuerdos, son acuerdos. Son acuerdos. Pero son acuerdos... Llamémoslo acuerdos. Pero esos acuerdos los hacía Peña Nieto, Salinas, Diego, Mancera, Marcelo, y los hacen ahora ustedes. Pero mira, la diferencia, Adriáncito, es que a lo mejor son acuerdos para beneficiar a los ciudadanos. Y lo que hemos tenido de años pasados... No te rías, se está lleno, qué gacho. Pero ¿sabes qué? Es que todas las bolitas son para robar. No, no, no. Claro. Mira, por eso, por eso entonces me estás dando la razón que en Morena queremos que se cambie. Qué bueno que haya un coordinador, pero que haya dos vicecoordinadores. Y que haya cuatro de... ¿Cómo le dicen? Comité político, no sé. Y que todos estemos metidos en las decisiones. La verdad es que, mira, yo estoy muy contenta. Nunca había sido legisladora. ¿Te acuerdas en hace seis años que me robaron? Te lo juro que me la robaron, la alcaldía de Benito Juárez. Me suena, me suena. Me suena. De tu superpresidente. Bueno. No, me consta, porque yo vi los números, que sí hubo una negociación. Claro, que me negociaron a otra. Te negoció... Tuvo y canciller, por cierto. ¿Qué? Tuvo y canciller, te negociaron. Tu supercanciller. Mira. Mira, mira, ¿quién te ha negociado? Sí, bueno, bueno, me negociaron, está bien. ¿Cuál profesor te negoció? ¿Alguien te negoció? Sí, alguien me negoció. Claro que me... Sí. Digo, hay muchos nombres, pero mira, por ejemplo, yo le tengo de verdad un respeto enorme a Marcelo Ebrard Casabón. Le tengo un gran respeto. Creo que hizo uno de los mejores trabajos, ¿no? Como jefe de gobierno. Es muy inteligente. Yo lo respeto mucho. Mirá que no le iba a decir públicamente, pero sí, hizo buen trabajo. Ay, mira, qué bien. ¿Ves? Por eso está bien que vengan los de Morena, porque le sacamos el lado bueno, Adrián. No, no es el bueno. No puedo que sea el bueno. Reconozco que fue buen gobierno. Pero a ver, mira, retomemos lo de tu fracción. Y ahorita ya entramos a tu tarea, para que tampoco nos enfrasquemos. No, no, y aparte es tuya para eso. Tú y yo hemos platicado en Cafecitos muy bien y estamos platicando así. Bueno, pero ya que dices que ustedes son diferentes, ¿por qué no me...? Si quieres, ¿eh? ¿Por qué no me explicas cómo es que una diputada de tu fracción acusó a tu hoy vicecoordinador, José Luis Rodríguez, de haberle ofrecido... Una dicen que 500 mil pesos, tú un millón de pesos, para que diera su voto, para que fuera el coordinador de tu grupo, cuando se iba a la hoy procuradora. Eso, eso fue un momento... Sí, no, sí, sí. Y es Marisela, que es mi vecinita, porque de Curule es mi vecinita, y Macedo, no, y Macedo está atrás. Te digo algo, el diputado Macedo es muy bromista, te lo juro, se los juro, de verdad es que es un hombre... ¿Pero qué tiene que ver la broma con el dinero? Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque lo que yo pienso, porque yo no estuve ahí, yo no estuve ahí uno cada quien dice la versión, y yo creo un poco en la versión de Macedo, que lo hizo como de broma, ¿no? Por ejemplo, ahora yo que lo veo y que bromeo, siempre le ando diciendo, ay, dame, préstame 500 pesos. Yo creo que fue broma, a lo mejor fue en un momento muy tenso, ¿no? En un momento, porque sí hubo momentos tensos para escoger al vicecoordinador. Yo creo que fue un malentendido. Yo lo creo así, conociendo a los dos, tanto a Marisela como a Macedo. No creo que ninguno de los dos haya mentido, y creo que al final fue un malentendido que le pegó a la fracción. Sí, le pegó porque nunca lo negó Macedo, en declaraciones decía que por instrucciones de su abogado no iba a hablar. Sí, a lo mejor fue. Y yo hubiera... Mira, yo soy una persona que si digo, chin, me equivoqué, te lo digo. Porque yo creo que todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto. Si yo me equivoco, te digo, ya dirán, si tú perdóname, me equivoqué, ¿cómo le hago? Yo creo que eso le falta un poco a Macedo, a lo mejor decir sí, fue una broma y me pasé. No lo sé, pero creo que fue un malentendido al final. Oye, bueno, regresando ahora ya al trabajo. No, pero más, sigamos en la grilla. Bueno, ok. Estamos padres. ¿Estás de qué? Ya vas. Entonces, a ver, ¿quién manda en tu fracción? ¿Por qué? No, Ricardo. No, no, no. Ese es el formal. No, no, no. Pero ¿por qué todo mundo sigue a Valentina? Mira, ella tiene un carisma natural, de verdad. ¿De veras? ¿Ese tiene esa carismática? Sí. Oh, qué bueno. Ya conociendo. Es que mira, a veces ya cuando conoces a la gente, digo, tú y yo cuando nos conocimos, a lo mejor ya dices, ay, qué linda y qué encantadora es Leti, ¿no? Y a lo mejor antes no lo decíamos. Yo creo que cuando conoces a la gente cambia totalmente la percepción. Y Valentina es como una líder nata, ¿no? Yo la sigo. Yo, a veces, que no sé qué hacer, porque es mi primera vez, ya les decía, como legisladora, pues sí volto a verla a ella y le digo, oye, Vale. Y aparte, te da consejos muy buenos. Entonces, sí hay personas que siguen a Vale, hay personas que siguen a José Luis. José Luis también es encantador, ¿no? Es un chavo muy, que siempre está contigo, que siempre te está apoyando. Entonces, pues, tienes de dónde escoger. Son dos grupos visibles, ¿no? Sí, son. Y ya no tanto, porque ya nos fusionamos todos. Ahora sí, te lo prometo. Porque, y ahorita hablamos también de tu superjefa de gobierno, seguramente vas a decir, de que ella les dijo cuando ustedes estaban conforme como grupo, no quiero bolitas, no quiero tribus. Ah, pues como si les hubiera dicho por los dos. Que ahora dices que ya están. Bueno, y de hecho, no aunque lo haya dicho mi superjefa de gobierno, sino porque está en los estatutos, en los estatutos está prohibido hacer eso. Pero mira, dicen que para quererse en algo tienen que parecerse. Entonces, tú como que perteneces a un grupo grande, pues te vas haciendo de la gente que tiene los mismos gustos o hasta de comer, hasta de las mujeres de, ay, que luego también me quisiera entrar a ese tema. ¿Ves que salió en un periódicazo cuánto costaba mi vestimenta? Ah, sí. Eso a mí me gustaría como, bueno, eso lo dejamos encorchetado, como diríamos, porque a mí me gustaría decirle a la gente que también de izquierda podemos entrar a una tienda cara. O sea, no es exclusiva de la gente de dinero ni nada. Yo les platico mi vida. Yo he trabajado desde los 18 años. No tengo hijos. O sea, todo es para mí. O sea, si yo me compro una bolsa cara de mi dinero, no del erario, creo que no le hago daño a nadie. Claro que no. Y eso es lo que a mí me gustaría que entendiera la gente, que no te criticara porque tienes una bolsa de, no sé, de X cantidad. Si eres una persona honesta y que no te ha robado nada del erario, pues ¿qué le quito a la gente que con mi sueldo compre algo caro? Pero ese es otro. Cada quien se gasta en lo que quiere el dinero que sea. Sí, y que no sean gachos, que nos den, ¿no? O sea, hay gente de izquierda que sí nos gusta esta marca, que nos guste una marca o que nos guste. Yo creo que, mira, en mis tiempos de universidad, ser de izquierda era de andar de guarachos y de morral y mugroso. Yo sé, yo sé. Yo fui muy hippie. Pues no han cambiado. No, no, yo soy de izquierda. No, por eso yo estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno, pues. Y antes yo sí era súper hippie, hippie, y sí me bañaba, pero era hippie de veras de guarachito, pero me gustaba. Y entonces a lo mejor fui cambiando y ahora me gustan. La izquierda moderna. No, de acuerdo, de acuerdo. O sea, y que dices, ay, tú eres de izquierda y que traes esas botas. Yo, pues también tengo derecho a entrar a esa tienda o solo los fifís o no, 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 como tú comprenderás. Oye, este, a ver, tú que presides la Comisión de Seguridad Pública, la situación realmente está complicada. Y te pongo ejemplos, han habido muchos. Recién dio una conferencia tu superjefa de gobierno sobre los intentos, denuncias de intentos secuestros en el metro. ¿Qué van a hacer? ¿Tú realmente eres un diagnóstico de cómo está la seguridad en la ciudad? Sí, mira. ¿Qué se puede hacer? Había, yo sube de presidenta de la comisión todavía tres meses con el gobierno anterior y había un problema severo de comunicación. No quiero hablar mal de nadie, mucho menos porque también en el otro gobierno hubo gente muy buena y valiosa, pero creo que no se coordinaban. Entonces, realmente no teníamos las cifras. Por eso ya salió la procuradora a decir que las cifras se enmaquillaban. Creo que sí hay un problema profundo de inseguridad que tiene que ver con... Estuvimos con el secretario de Seguridad Ciudadana y tiene que ver con la corrupción. O sea, toda esta gran inseguridad a la que caímos fue la gran corrupción que hay en la policía. Y esto va a cambiar, ojalá que yo creo que pronto va a salir el secretario y que dé una conferencia de prensa y que les diga a todos los ciudadanos para que estemos tranquilos cuál es el camino, cuál es el proceso que va a haber para que otra vez no solo la ciudad sino el país esté en paz. Nosotros acabamos de tener una reunión, precisamente se la solicitamos por las denuncias, que no hay una denuncia, solo una denuncia oficial o real, y creo que ahora ya son dos, y todas las demás denuncias son en las redes sociales. Yo me di a la tarea de ir al metro. Es como difícil porque hay mucha gente. Es que ya no nos ayudamos a entre sí. Tú estás viendo que están maltratando a una chava y ya la gente no se mete por miedo. Pues hay que hacer algo, o sea, hay que cambiar un poco la percepción, un poco la realidad. Y bueno, ya dijo, por ejemplo, mi superjefa de gobierno, cómo se va a cambiar el problema del metro. Se van a cambiar los ministerios públicos, van a ser con perspectiva de género, casi todas van a ser mujer. Las redes sociales nos ayudan mucho. Ayudarnos, si ustedes ven que hay algo, pues agárrense de la mano de alguien o abrácelo. O sea, ya entre ciudadanos, pues tenemos también que ayudar, también tener un poquito de, pues no sé, de ser empáticos con la gente. Y aparte, la denuncia es bien importante y eso va a cambiar porque estoy segura que nuestra procuradora va a cambiar eso. Ya la gente no quiere ir a denunciar. No, bueno, desde hace mucho. Pero va a cambiar eso, te lo aseguro que va a cambiar. ¿Con tu procuradora? Con mi procuradora. Está bueno, con Ernestina Godoy. Con Ernestina Godoy, con Ernestina. Oye, ¿por qué no dan cifras como, digo, a mí particularmente me gustaba del último secretario de Seguridad que todas las tardes daba cifras consignados, todo esto? Porque ahí sí le puedes dar seguimiento, no hay cifras negras, ¿no? ¿Por qué ustedes no dan? ¿Cómo comparar? Lo que pasa que yo creo que es, yo pienso que lo que pasa es que se está como limpiando todo. Porque, de verdad, mira, a mí me entregaron un reporte de seguridad pública, antes, con el ingeniero Collins, y el C5. Eran totalmente diferentes. O sea, eran totalmente diferentes. C5 con Secretaría de Seguridad. ¿Ahí es donde hablas que están maquillados? Uno u otro. O sea, no coincidía. O sea, estás de acuerdo. Yo no sé quién ni qué hablar mal. No, no, no. Pero no coincidía. No se trata de hablar mal. Porque, aparte, los dos, el coordinador del C5, un tipazo, y, bueno, el ingeniero también hicieron su trabajo bien o mal. No sé, ya los ciudadanos se los calificaron. Pero no había ni siquiera esa comunicación. Hoy, diario, el Gabinete de Seguridad está con la jefa de gobierno. Entonces, sí se va. Aparte, de verdad, el programa que trae el secretario, cuando te lo explica, todos los diputados salimos muy tranquilos. Claro que él dice, no, pues no estoy inventando nada. A lo mejor está repitiendo casos de éxito, ¿no? No digo, ojalá que entonces haya alguna comunicación hacia la ciudadanía para que todo mundo pueda salir muy tranquilo. Eso lo vamos a hacer, vas a ver. Eso lo vamos a hacer. Ok. Oye, a ver, ahorita ya vamos a hablar de tu superjefa de gobierno. Pero antes háblame de una cosa. ¿Tú fuiste, pues, titular de la gestión...? No, eso es una mentira. ¿No tú fuiste a la agencia de gestión animal, se llama? No, yo, ajá, a la agencia de... Agatan, la agencia de atención animal. Ajá. El acuerdo era que yo me iba a ir a Agatan, ¿no? Porque si hay un tema que me mueve desde hace mucho, es la defensa de los que no tienen voz y son los animales. De verdad que algo en mí cambió hace como 10 años y yo veo a un animal y el corazón se me hace así chiquito. Tengo las locas de los perros que nos dicen, pero bueno, pues no importa, sino hasta que a ti te pasa, pues empiezas a vivir eso. ¿No? Y yo pido licencia el 20 y yo iba a tomar la agencia el 1 de enero. Por cuestiones de... que no había comprobado ciertos gastos, la directora que está ahorita, en lugar de que me entregaran el primero, me iban a entregar el 15. Y del 1 al 15, pues, pasaron muchas cosas. No, creo que desde el Congreso puedo hacer mucho más por ellos. Puede ser mi voz más alta, ¿no? Más firme, más fuerte. Y entonces lo platiqué con la jefa de gobierno. Y es, aparte, también conocer a la jefa de gobierno te cambia tanto la percepción cuando estás con ella. Porque es una chava solidaria, es una chava... tiene una risa ahí, una sonrisa padre, es afable, es este... ayuda a las mujeres. La verdad es que lo mejor que le pudo pasar a esta ciudad es que ganara ella. Ah, ¿sí? Y mira que yo conozco a dos o tres que se postularon, ¿eh? Eso de la sonrisa encantadora, se la guarda muy bien, la debe tener. Sí, a veces le he visto una foto y sí, como que... Sonrío. No la ocupa mucho. Es solidaria. Mira, esa señora es solidaria. Es solidaria totalmente. Y, ¿sabes qué? Me llama la atención que, por ejemplo, a mí me pasó cuando me robaron la delegación. Cuando hay votaciones y la gente pierde, te dejan atrás, así como en la guerra que te dejan tirado ahí. Y es bien difícil que alguien te agarre y te dé la mano y te diga, ven, te perdiste, pero eso lo ha hecho ella. De verdad que Claudia es una mujer muy solidaria y más con las mujeres, pero a mí me llamó la atención que todos los que no ganaron los invitó a su nuevo gobierno y como que vio el perfil de cada persona y los puso en ciertos puestos muy afines a su perfil, ¿no? Ya que entras con tu superdelegada, ahora sí. ¿Cómo ves el inicio de su gobierno? ¿Para dónde crees que quiera llevar la ciudad? Ya hablaste tú que hay muchas complicaciones. Cualquiera que hubiera llegado hubiera enfrentado este mismo problema, ¿no? Pero, ¿cuál, como tú ya perfilas cuál va a ser su bandera? Yo creo que la seguridad. ¿La seguridad? La seguridad. Yo creo, estábamos platicando con el secretario y ya, por ejemplo, ella visitó, casi hay como 800 lugares donde están ciertos cuerpos de policía. Él dice que cuando le dijo la jefa de gobierno, vamos a visitar todas, dijo, sí, en un año yo te preparo. Dijo, no, en este mes. O sea, es alguien que sí está muy metida en su trabajo, que está muy metida en resolver todo el conflicto que hay en esta ciudad. De verdad que lo está haciendo. Por eso a mí, cuando me preguntan, digo, tengamos tantita paciencia, sí se ha visto. Por ejemplo, una de las instrucciones es dignificar la figura del policía, el sueldo. Por ejemplo, iban a donde se vestían y se bañaban, no había ni agua caliente. O sea, en una, totalmente en lugares que no son ni siquiera dignos para los oficiales. Y ella lo va a hacer. Yo creo que su bandera va a ser la seguridad. La seguridad. Y tú eres presidenta de la Comisión de Seguridad. Y yo soy presidenta. O sea, vas a tener mucho contacto y mucho que ver ahí. ¿Tú ves bien el perfil de Horta, del secretario? Sí, sí, es un chavo. Porque es preparado académicamente, pero... Pero es muy inteligente, muy operativo y muy... De verdad, de verdad. Y aparte, es que tienes que tener cierta sensibilidad para los cargos. Mira, por ejemplo, yo siempre... Pero mucho conocimiento, ¿no? Para un cargo como este. Sí, bueno, y es como la rifa del tíger, ¿no? Ahorita, pero... No, yo lo vi muy preparado. Yo lo vi con toda la película. No está como obsesionado con algo. O sea, con toda la película que implica la inseguridad en la ciudad. Nos va a ir muy bien. De verdad que nos va. Tú sí le tienes confianza a tanto Claudia como a Horta. Totalmente, totalmente. En materia de seguridad, ya está. En materia de movilidad. Porque hay otro maestro de escuelas, dijeran del imperio. De allá. De escuelas del imperio que académicamente, pues, está muy preparado, ¿no? La U es un cuate muy preparado, pero yo me imagino que cuando los microbuceros se le cierran y le paralizan la ciudad, a ver quién le opera, ¿no? ¿Tú lo ves con tamaños? Sí. Yo veo a todo el gabinete muy preparado. Yo veo a todo el gabinete y aparte a nosotros desde el Congreso ayudando y apoyando. Yo creo que sí. El tema de movilidad no le sé mucho. Así te diría. No le sé mucho a ese tema, pero creo que lo van a hacer muy bien. Lo van a hacer. Y voy a decir algo que a lo mejor no es correctamente político, pero todo el gabinete no está viciado. Todo el gabinete es de la academia. No le debe nada a nadie. Entonces, tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Eso yo estoy convencidísimo. Es buen punto el que no le deba nada a nadie, porque son nuevos, pero también son inexpertos. No, porque a lo mejor son inexpertos, pero preparados, ¿no? Entonces, yo creo que la curva de aprendizaje va a ser muy pequeña, porque también tiene alrededor gente que tienen experiencia. Bueno, entonces, de tu super jefa de gobierno auguras buenas cosas para la ciudad. Más para las mujeres, para todos, pero... Sí, son mayoría. Y debemos confiar en estos, que van a resolver estos problemas. Claro, claro, seguro que sí. ¿Tú dices que fue lo mejor que le pudo pasar a la ciudad, Claudia Swimbo? Por supuesto. De todos los candidatos y todas las candidatas, con el respeto que todos y todas me merecen, por supuesto que lo mejor que le podía pasar a esta ciudad es que Claudia ganó. Eso, mira, lo digo con conocimiento de causa, diría. Sí, lo sé. Oye, y de tu super presidente, que bueno, pues lleva muy poquito y ya tiene a todo mundo nervioso. ¿De verdad crees en él? No, bueno, mira... Ya sé que lo admiras. Yo lo conozco desde hace... ¿Pero crees en él? Por supuesto. Por supuesto que creo en él. Mira, yo creo que el espíritu y el ímpetu que tiene él, por supuesto que va a permear en el rumbo de este país. Él ama a este país. Él ama a México. Y no nos puede quedar mal. Y no nos va a quedar mal. Creo que... A ver, a mí me sorprendió lo de los huachicoleros. O sea, imagínate en dónde estábamos hundidos en este país. Con los presidentes anteriores. No tienen madre. O sea, como han dejado el país, la verdad es que... No sé. Yo no sé qué haría con los expresidentes si fuera él. Qué bueno que él quiere paz y amor en todo. Qué bueno. Pero como dejaron el país, Adriáncito. Y bueno, yo te voy a decir que la inseguridad y todo como está el país no tiene que ver con colores ni con partidos. No te dicen a ti. Ay, eres del PAN, pues no te asalto. O tú eres del PRI. Y no, yo creo que... Yo no creo que tuvieran abuela de cómo dejaron el país. Y ahora estamos viendo, o sea, se robaban casi más del 50% del petróleo. ¿Y tú crees que eso no lo sabían tus expresidentes? O sea, el alcohólico de Calderón y luego el otro Fox. Te puede demandar, eh. Ah, bueno, el supuesto alcohólico, ¿no? O sea, no, pues que me demande, pues ni modo. Sí, claro, pues ya estás empoderada. No, no, claro que no, no, no. Y claro que no. Ya tienes al fiscal, cargar, la procuraduría. No, pero a ver, dime una... ¿A poco no era? Oye, y a mí me pasó. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi en un restaurante, Fifi. Yo voy al restaurante Fifi porque me los pago. Y llega él, como hace como un mes, en un restaurante japonés que está ahí en la del Valle. Ajá, donde iba Carlos Ahumada. Te lo juro que cuando llegó, ni siquiera eran mesas normales. Y cuando llegó yo dije, ay, cómo se parece este a Calderón, ¿no? Pero iba, iba tomado, te lo juro. Iba con unas fachadas, bueno, me dio hasta pena. Claro que ni lo saludé, ni mucho menos. Pero bueno, a mí me consta que el señor estaba tomadito. Oye, a ver, regresando a tu presidente. Tú que conoces bien esa área porque iniciaste sobrecargo en ese sindicato, conoces bien la movilidad o la problemática de moverse en aviones. Tú ves bien que él no tenga un avión, ya no digamos presidente, no es para él, es para el presidente y para su comitiva. No es peligroso, no es complicado que un presidente viaje así. Tú que conoces bien esa área. Mira, no es peligroso, es complicado. Y yo creo que toda la gente muy cercana a don Andresito, sí le hemos dicho que tiene que tener seguridad. Y no por él, sino por nosotros y por este país. Yo creo que es muy, a ti, o sea, bueno, en países de primer mundo, así se transportan los presidentes, ¿no? No sé, hay una presidenta muy guapa de, creo que es Dinamarca, algo así, que se paga vuelos comerciales y no pasa nada porque es primer mundo. Aquí, imagínate que tú en un avión te encuentres al presidente. Eso es como, bueno, para mí es como de sueño. Imagínate que un día te hubieras encontrado a Peña Nieto y le podrías haber dicho algo. Yo le hubiera mentado a su abuela mil veces. Pero, pero qué padre tener esa convivencia con tu presidente, con el hombre que lleva el rumbo de este país. ¿Y alguien que lo odie? ¿Algún loco que quiera desestabilizar el país? Pues, mira, México no creo que esté en esas condiciones, pero lo que sí le hemos pedido a la gente que lo queremos mucho, es que sí tenga vigilancia, es que sí tenga una guardia a su lado. Por nosotros, no tanto por él. Él, por supuesto, que al final va a decidir, pero creo que es una oportunidad increíble de que la gente se acerque a él y que le pida cosas. Es más, a lo mejor que ni le pida, pero que lo escuche, que lo vea, porque son como inalcanzables. Para esa oficialía de partes, las mañaneras, todo el mundo le va a pedir hasta periodistas que ustedes en el Congreso, por cierto, les cortaron el pago, ya se quejaron el viernes. No, eso, ah, bueno, eso fue lo de la Jucopo. Es por eso te digo que es importante que todos los diputados, y no solo de la fracción de Morena, sino de los otros, también estén en este círculo de estar en las decisiones. Por ejemplo, eso de lo del canal y de Ricardo Rocha, la verdad es que se tomó en la Jucopo y son de todas las fracciones. Se lo echan a Morena porque tenemos mayoría, pero hay decisiones que no se toman en la sesión, sino se toman en una mesa donde está el vicecoordinador y el coordinador de cada grupo parlamentario. Hay decisiones que se toman arriba y que de arriba las arreglen. Oye, tú que has tenido oportunidad de viajar mucho y de interactuar o ver cómo interactúan los países democráticos, llamémoslo así, la importancia que tienen, ¿cómo ves la posición de México con respecto a lo de Venezuela? Mira, yo creo que... Si quieres, desde el punto de vista personal, para que no te comprometas. No, no, personalito, yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo también respetaría mucho... O sea, no te quieres meter. No me quiero meter. Yo respeto y por supuesto que respeto la decisión de don Andrés. Y bueno... Don Andrés suena como el de la tienda. No es el presidente. Yo lo amo. Bueno, yo amo a Andrés. Yo sí creo... Ay, sí, bueno, perdón, pero lo amo de una manera política. Yo también creo que lo mejor que le pudo haber pasado al país es que él ganara. No, bueno, me... No, no, está bien. No, y está bien porque además es tu convicción y es muy respetable. Y lo he dicho siempre y lo... Y no eres la única. O sea, mucha gente cree que es lo mejor que le ha pasado al país. Pero entonces nada más déjame hacerte una sola. Una sola crítica. Algo que no haga bien López Obrador. ¿Sabes qué? Venía pensando porque dije, seguro que me va a hacer esa pregunta. Ya te conozco. Y si hay algo. ¿Ya no pensaste? Y si hay algo. Creo que... Y nunca lo he dicho. Pero creo que... Yo sé que están muy padres las alianzas con los demás partidos y con gente que a lo mejor fue oposición. Creo que eso está muy padre. Pero creo que a veces ha hecho a un lado a gente que, más que Morena, es obradorista. Y le ha dado oportunidades a otras personas que no son de Morena ni obradoristas para tener puestos claves, ¿no? Eso yo... Y es algo muy personal que no se lo he dicho a nadie. Creo que es el único defecto. Pero bueno, también entiendes que se tienen que hacer alianzas y que se tiene uno que sentar con gente que... Lo he recibido, aunque sea a Napito. Tú eres luchadora sindical, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa. O sea, el otro día de lo de Agapito, leí una columna... Agapito, ¿cuál es Agapito? Agapito. ¿O es otro? No, es otro. Es otro. No, leí una columna de todo lo que había hecho cuando él estaba en el sindicato. Y yo al final de esa columna tuve una reflexión. Si a mí me... Está detrás de mí el PRI y el PAD, es que algo bueno hice. O sea, es como al final de esa columna de todo lo que había hecho este líder sindical bueno, ¿no? Al final creo que si el PRI y el PAN te persiguen, es porque algo bueno hiciste. No, pues es como si yo te dijera, oye, si me persigue ahorita Morena, es que algo estoy haciendo bien, ¿no? No, pero Morena no te persigue. No, 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 a mí, no, a mí, no, a mí. No, bueno. A la colega sí hay muchos. Pero no, no persiguen, o sea... Bueno. Pero bueno. Presiónanos, lo que sea. Pero bueno, ese fue mi conclusión, ¿eh? Eso fue mi conclusión como persona que inició en el sindicato. Te voy a mandar esa columna. Entonces, aplicaría para lo mismo, para decir, a ver, si PAN y PRI persiguió el Vestel, es que algo bueno hizo. No, bueno, no, no, no. Es el mismo. Pero espérame ahí. Porque no lo persiguió Morena. No, pero ahí sí hay, o sea, ahí sí hubo casi pruebas de que, por ejemplo, hizo que ganara Calderón, este... No, 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 no es la misma trayectoria, ¿eh? Bueno, ok. Hizo que ganara Calderón, hizo que ganara Peña y colaboró para que ganara el PEG. No fue fundamental porque el PEG ya traía... Y no hay pruebas, ¿eh? No, bueno, pues lo han dicho los dos. Ah, no, bueno, pero bueno. No hay pruebas, no hay pruebas, pero es aceptada. Ya le van a dejar su forma de su partido. Salió de la cárcel casualmente cuando... Antes, ¿no? Antes de... Salió cuando... Cuando ya en el nombramiento... El nombramiento. ¿Tú sí lo vas a defender por esa fiesta? Sí, sí lo voy a defender. A ver, otra vez, o sea, vuelvo a lo mismo. Mira, es tu dinero. ¿De veras? ¿Tiene dinero, César? Él tiene dinero, pero... ¿De dónde? Yo además creo... No sé, no he visto sus cuentas. Oye, 12 años sin trabajar. Bueno, no, sí trabajaba, trabajaba con Andrés, pero espérame. No, ya, ya. La que también tiene dinero es ella, ¿no? Ella quería una boda así. No sé, ella estaba en la cárcel. Pero bueno. Acusada de fraude. Pero salió y no... O sea, salió limpia. Bueno, todos sabemos por qué sale. Está grabado César pidiendo favores para que la dejen salir. Mira, yo... Pero bueno, bueno, independientemente de eso, si hubiera sido un colaborador de Peña Nieto o un colaborador de... Es que mira, lo que sucede es... O sea, es Wicho Domínguez. O sea, ese no es de Ola. Ola te cobra... Ola se quemó, se quemó, por supuesto, se quemó publicándolos. Porque no nos publicaría... Bueno, no habla para nadie. A mí no me publicaría, aunque fuera millonario. Porque soy prietito. Ay, no, pues yo también soy prietita. Pero vámonos a Europa y ahí este... Bueno, a lo mejor sí. No, mira... Un mes de luna de miel en París y eso. A ver, es que... ¿Por qué lucirlo? Se puede gastar donde sea. Pero yo te voy a decir una cosa. César, en un chat lo puse. César toda la vida ha sido un hombre honesto y trabajador. Bueno. Toda la vida. Bueno, sí. Y yo coincido que son honestos y trabajadores. Porque yo te voy a decir una cosa. Si algo tuviera a Andrés, ya se lo hubieran sacado. Bueno, pues échate a los enemigos que... No, no, no. Eso me queda claro que no lo van a encontrar. Nada. Nada. Porque es un hombre honesto. Ahora, si yo trabajo... Es un hombre que ha dejado que roben los que están a su alrededor. No, no. Claro. Si él dice quiero una marcha, pues no va a decir róbate. No, no, no. Pero... Bueno, bueno, no vamos a entrar en ese tema. Nada más. ¿Tú ves bien que haya estado en...? Sí, yo ni vería bien ni vería mal. O sea, es como... Es lo que haces tú con tu vida privada. Pero aparte es muy importante que no tomó dinero del erario. Esa es la diferencia, por ejemplo... Claro que me consta. Pues si no había estado... Tú me acabas de decir... Te presentan sus declaraciones fiscales. Pero mira, no podían haber tomado dinero del erario. Porque él nunca fue funcionario público en estos años pasados. Tiene razón. Entonces, no puede ser... No, sí, a ver... ¿De dónde el dinero? Pues, mira, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en el partido, si tú querías dar... Tú no te obligabas... Mira, de verdad, de verdad, Adriáncito, se pueden decir muchas cosas de Andrés y hasta de César Yañez, pero yo, yo, Leti Varela, no permitiría una injusticia o no permitiría algo que no estuviera bien y no decirlo. Tú me acabas de decir qué es lo que no le ves a Andrés. Eso es lo único que no le veo. Y César no pudo haber agarrado o tomado dinero del erario porque no fue funcionario público. Y con su dinero uno puede hacer lo que quiera. Malo cuando te compruebo que estuviste en un puesto, como muchas amigas tuyas o muchos amigos tuyos, que sí estuvieron en un puesto y se hicieron millonarios. Entonces, si dices, oye, como casa o tu depa, no sé, en cualquier lado. Mira, tienes razón en esa parte. Si no fuiste, que fueron funcionarios públicos los dos. Tanto César como... Bueno, pero hace... Lo que sea. Ajá. Está bien. Pero si no tienes trabajo, sí tienes que comprobar de dónde, porque entonces, y tú no sé si puedas comprobarlo o no, si un gran empresario como el de la Casa Blanca le pagó la fiesta y todo... Pero no, mira, yo lo que sé... Vamos a ver una cosa. Vamos a ver este tema porque además no es el tema y porque además ya está convirtiendo en que... No, 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 pero... Pero cierra tú tu comentario con esto de la fiesta y concluimos esta de la fiesta. Yo creo que con tu dina puedes hacer lo que tú quieras. Lo que sí yo le digo a la gente es que vea quién tomó dinero del erario para hacerse rico y para hacerse fiestas o poner un Mercedes o no sé qué carro con oro y no sé qué se lo encontraron en Italia o en Monte Carlo. Digo eso, pero porque se sabe que tomó dinero del erario. Pero yo me pongo de ejemplo, ¿no? Que me gustan las cosas buenas o que me gusta viajar, pero es con mi dinero. Sí. Yo creo que eso hay que respetar. Sí, sí, sí. Mira, porque si no está bien sabrosa la plática y nos vamos a extender mucho en este tema. Oye, Leti, ¿algo que tú quieras decir? Lo que quieras, lo que ya no hayamos hablado, algún mensaje y todo para cerrar la entrevista de lo que tú quieres hablar. Mira, yo soy una convencida de la Cuarta Transformación. Yo soy una convencida de que el país ya no aguantaba un mal gobierno. La verdad es que íbamos a sufrir o estábamos sufriendo todos, independientemente del partido que le fueras. Solamente un grupo muy pequeño de ciudadanos eran los que tenían todos los beneficios de este país. Yo creo en la Cuarta Transformación. Yo creo que los ciudadanos nos tienen que ayudar. Yo creo que los ciudadanos tienen que ir de la mano con nosotros. Yo creo en la denuncia. Denuncien en las redes sociales. Si hay algo que Claudia Sheinbaum ve son las redes sociales y las redes sociales la respeta, hagan denuncias. Si no quieren ir al MPE, si no quieren ir, háganla, denuncien en las redes sociales. También en mis redes pueden ser arrobaletivarela y en Facebook igual. A mí cuando me denuncian a algo de seguridad, por supuesto que lo atiendo, más si es el tema del maltrato animal, también ayudó mucho. No, denuncien. Está bien que no vayan a... Que al ratito sí van a querer ir porque la procuradora va a cambiar todo ese sistema de denuncias. Pero si no, mientras, hagámoslo en las redes sociales y lo vamos a atender. Ya vas. Bueno, ella es Leti Varela. La verdad que me encanta platicar contigo. Es de lo rescatable a mi juicio de Morena. Ella es diputada del Congreso local y tiene una función muy importante que ya nos explicó, que es presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Que le cambiaron el nombre, Seguridad Ciudadana, que es un gran problema en la ciudad. Ojalá que la sigan, que tengan algún día, que tengan chance de echarse un cabecito, se la van a pasar muy bien. Muy bien. Leti. Muchas gracias. Ya sabía que eras duro, pero no tanto. No, muchas gracias. Está bien. Externar ideas. No, muchísimas gracias a ti. No, gracias a ti. Suerte en la chamba. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.